La moda es cíclica y los jeans de los años 90 ahora son los jeans del momento y una idea fantástica para adquirirlos es acudir a las famosas ferias de garage comprar jeans usados no sólo contribuye con el impacto ambiental sino que se podrá tener la suerte de encontrar reliquias clásicos o modelos que ya no se fabrican los estilos mom jeans y boyfriend que se caracterizan por ser cintura muy alta anchos y holgados fueron muy usados en la década de los 90 los mom jeans mamá jeans fueron nombrados así ya que las mujeres de mediana edad principalmente las madres los usaban para mayor comodidad ahora desde las chicas jóvenes hasta las mujeres más maduras quieren y pueden lucirlos perfectamente también los jeans doblados hacia afuera fueron y vuelven a ser tendencia el doblado crea un contraste óptico que corta muy bien con los zapatos esto se pueden utilizar con zapatillas deportivas o estiletos y genera la ilusión de unas piernas más alargadas al tener el tobillo descubierto las archiconocidas celebridades de más de 40 años evidencian el regreso de estos jeans jennifer aniston en nueva york se mostró usando un boyfriend jeans con el ruedo doblado al igual que victoria beckham el denim ha sido una de las prendas más usadas en hombres y en mujeres en las últimas décadas más vale que hayas guardado tus jeans de 20 años atrás pueda ver que la verdad es el papá que está llegando de la vida